Para mí es un honor, es un gran honor poder estar con todos ustedes en este acto tan importante que nos permite reconocer la actuación ejemplar de toda la ciudadanía de Lanzarote. Pero desde luego han demostrado que son absolutamente imprescindibles y necesarios los que hacen una sociedad más justa, los que han demostrado que la generosidad, la empatía y el compromiso es posible. Enhorabuena de corazón, espero que les guste esta velada que está hecha, única y exclusivamente para ustedes. Gracias. Gracias por su extraordinaria labor. Sobre todo la sociedad lanzaroteña tiene motivos para estar orgullosa de su comportamiento. Hemos aprendido muchas lecciones con esta pandemia y una de ellas, que estarán conmigo, ha sido valorar el trabajo de los sectores esenciales. Decirles que tienen la suerte de tener al frente del cabildo insular de Lanzarote a alguien de una enorme valía. No me puede la amistad. Les puedo decir que en todo este periodo de pandemia y sobre todo en ese momento, en ese momento duro, durísimo, de nivel 4, la respuesta fue sencilla, como siempre. Haz lo que tienes que hacer, pídeme lo que quieras y aquí estamos, a vuestro lado, al lado nuestro de la Consejería de Sanidad. La enorme elección que ha supuesto la pandemia. Gracias a ellas hemos redescubierto la inmensa capacidad que tiene el Estado del Bienestar para protegernos en los momentos más difíciles. Recordemos que fue lo público lo que protegió en esos momentos de temor y de incertidumbre, salvaguardando no solo nuestra salud, sino también nuestros empleos. Quisiéramos rendir también homenaje a quienes nos dejaron por causa de la COVID-19. Gracias, gracias de todo tu corazón y enhorabuena por el trabajo de mi. Querida Loli, gracias por contar conmigo. No te lo he puesto fácil, pero tu determinación es como siempre infinita. Para mí es un honor estar aquí, pero quiero agradecerte y reconocerte tu trabajo tenaz, el liderazgo al frente del gobierno de la isla. Las dificultades han sido muchas, pero tú has estado ahí y todo el equipo de gobierno también. Y reconocimiento a toda la corporación y especialmente a ti por el trabajo de la isla. Y también quiero reconocer el comportamiento ejemplar de la llevanía de este país y, por supuesto, la de Lanzarote, que nos han dado un ejemplo de vida y un ejemplo de compromiso. Hemos vuelto a ser los mismos, porque hemos descubierto y nos hemos también reconocido en facetas tremendamente complicadas, en el que sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. A veces con muchos miedos, con muchas inseguridades y sin tener la información ni el conocimiento, es decir, las decisiones que estábamos adoptando eran las más correctas. Así quiero, en mi nombre y en el nombre de toda la corporación, reconocerles los que han demostrado que la generosidad, la empatía y el compromiso es posible. La raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. Eso nos enseñó el Dalai Lama. Por eso, gracias Lanzarote, una tierra siempre agradecida. Buenas noches y de nuevo, gracias de todo para mí. Gracias.